En Manuel Valdés en la intermedia con Alex Hanson. Cuatro entradas, un boleto, tres ponches, permitió el Lisey. First, en un partido, tiró tres entradas, permitió una carrera. Un win de 0.67. 50, mamá. ¡La candela! Y la bola está buena. Ya de la cruz entró, ya va para segunda, Nottingham y llegó parado. Aquí va a haber doble por encima de la almohadilla del tercero y los tigres. Prendieron el panal y ya están ganando una por cero. El hombre es un gran bateador. Tocó de frente, viene Moyers, tirándose. Out. Gran jugada del lanzador. Julia Kang, el picheo. ¡Candela! Al Jardín Derecho, entró una. Mandaron a parar ahí al semáforo. Se puso rojo en tercera. Y aquí hay sencillo. Empujador para Ronnie Mauricio. De 2-0. Se va hacia atrás, viene para la goma el corredor y llegó. El Jardín Derecho. Gran corte del Jardinero Derecho. ¡Wow! ¡Qué bien lo hizo Asensio! Mientras tanto anota la primera carrera de los toros. Rijo, el Jardinero Derecho. Excelente. Su condición de fildeador zurdo. Tuvo que colocar el guante de revés. Hizo más difícil el corte. Rompe el hielo el conjunto de los toros aquí. Después de 2. Picheo. Adentro. Carrera forzada aquí para los toros. Y el juego se ha empatado 4-4. Bola rápida adentro. El picheo. ¡Candela! Que se lleva el left field. Viene para la goma el corredor. Viene el tiro. Y está anotando Hanson la quinta para los toros que se van delante. 5 carreras por 4. Le dio bien. El picheo está conectando un batazo de fly al cuadro. Navarro abre los brazos. Ya la tiene y la captura. Retiró de 1, 2 y 3. Para terminar el partido Peterson. Victoria para los toros. Sacan un gran partido.